Hola, soy Juan Laborda, soy el director de Mercados Financieros 2 de Finanzas. Lo que voy a hacer es una presentación un poco más extensa del módulo de Mercados Financieros Internacionales. ¿Qué vamos a ver? En primer lugar vamos a ver los mercados de renta fija. Vamos a hacer una introducción a los conceptos básicos de los mercados de renta fija, elementales. A partir de aquí, en el e-book, nos centraremos sobre todo en lo que es la valoración, cómo se valoran los distintos activos de renta fija. Concretamente, analizaremos dos casos. Por un lado, lo que es la valoración de activos con pagos de cupones, lo que son los bonos clásicos, bonos u obligaciones con cupones, que pueden ser constantes o no constantes. A fin y al cabo vamos a actualizarlo. Y también analizamos lo que es la valoración de bonos cupón cero o strips, es decir, donde no hay cupones. En el primer caso, lo que es la valoración de activos con pagos de cupones, simplemente lo que es un valor actual de cada uno de los flujos que se van produciendo, los cupones, y a vencimiento el cupón final y lo que es el nominal. Puede haber pagos de cupones no constantes o el más usual son cupones constantes. En la mayor parte de mercados, por ejemplo, de emisión de bonos soberanos en mercado primario y luego solución en secundario, lo que hay es un cupón constante que se suele cobrar anualmente en algunos países como Estados Unidos semestralmente. Pero es muy sencillo lo que es esta valoración de activos con pagos de cupones. En el caso de los strips o bonos cupón cero, aquí no hay cupones. Lo único que hay es vencimiento, pues un nominal, un flujo de caja final. Obviamente lo que ocurre es que se amortiza por un valor superior al de su emisión y ahí está la rentabilidad implícita. Posteriormente analizamos o vamos a ver en lo que es el e-book de una manera amplia los mercados de renta variable. Y aquí nos vamos a centrar especialmente en dos conceptos fundamentales. Por un lado, los modelos de selección de inversiones. Vamos a trabajar en un entorno de rentabilidad-riesgo. Vamos a aproximarnos a la rentabilidad esperada a través de la rentabilidad histórica. Y el riesgo lo mediremos a través del concepto de varianza. De varianza entendida como la desviación de los rendimientos respecto a ese rendimiento promedio esperado. A partir de la varianza calcularemos la desviación típica, que simplemente es su raíz cuadrada, la cual analizaremos como representativo de lo que es el riesgo. Por lo tanto, vamos a trabajar en estos modelos de selección de inversiones con dos parámetros solamente, rentabilidad y riesgo. Y a partir de aquí, una vez que lo hemos definido para cada título, podemos o podremos establecer la rentabilidad para una cartera. En el caso de que existan N activos, será la suma ponderada de las rentabilidades esperadas de cada uno de los activos. En el caso de la varianza no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque aparece un concepto, que es el de correlación. Y eso hace que la varianza de la cartera, al aparecer la correlación, que lo que recoge es la diversificación, sea más baja que la suma ponderada de las varianzas de cada una de las carteras. Eso se explica detalladamente en el e-book. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es trabajar en un entorno de media varianza. Vamos a calcular fronteras eficientes. Es el problema de Markovic. ¿Cuál es el objetivo? Es tratar de obtener aquellas carteras que para un nivel dado de riesgo me maximizan la rentabilidad o para un nivel dado de rentabilidad me minimizan el riesgo. Y a partir de aquí, obtenemos lo que son las fronteras eficientes. En este caso, el gráfico para dos activos son las que aparecen por encima del punto de mínima varianza. Las otras son carteras dominadas porque me dan una rentabilidad por un nivel de riesgo inferior a las eficientes. A partir de aquí, lo que hacemos es extender el modelo de media varianza e ir introduciendo, en primer lugar, el activo seguro. Porque cuando analizamos el modelo de media varianza de Markovic, solo nos centramos en títulos de renta variable que tienen riesgo. Y el objetivo es formar esas carteras. Entonces, introducimos el activo libre de riesgo y a partir de aquí podremos calcular del conjunto de carteras eficientes aquella que es óptima, que va a ser, simple y llanamente, aquella que me maximiza el ratio de SARPE. Y esa cartera que maximiza el ratio de SARPE, para ello necesitamos un concepto previo que es lo que se denomina capital allocation line o la línea de asignación de capital. Que lo tenéis ahí, que se deriva perfectamente en lo que es el e-book. Fijaros que hay muchas capital allocation line, pero de todas ellas hay una que maximiza, que me da la cartera óptima, que es la tangente a la frontera eficiente. Allí se maximiza el ratio de SARPE, es decir, maximizamos la rentabilidad que vamos a obtener por unidad de riesgo. Una vez que hemos fijado, hemos determinado, con el activo seguro, el activo libre de riesgo, y la cartera óptima, vamos a ver qué composición se va a coger al inversor de BAC, de qué va a depender, de su percepción del riesgo. Y en función de eso, elegirá un porcentaje en la cartera óptima y otro porcentaje en el activo libre de riesgo. Posteriormente, lo que hacemos es trasladar y movernos en otro ámbito. En vez de trabajar, en el caso de fronteras eficientes, donde graficamos lo que es la volatilidad en función del nivel de rendimiento esperado, aquí vamos a trabajar en otro entorno que es lineal. Básicamente lo que hacemos es trabajar en el entorno de beta rendimiento esperado. La beta lo que nos va a marcar es el movimiento que va a tener el título o nuestra cartera en relación al mercado. Y eso ofrece o nos da otro concepto, que es la línea de mercado de activos, Security Market Line, diferente a Capital Allocation Line. Por lo tanto, en esta primera parte de renta variable, nos centramos en selección de inversiones, en un entorno de rentabilidad riesgo, y una derivación del mismo en un paso adicional a través de lo que es la beta y el rendimiento de una cartera en función de la beta. Dicho de la manera, en la primera parte, cuando hemos hecho o hemos analizado la selección de inversiones en función de la rentabilidad riesgo, lo que hacemos es muy sencillo. Estamos diversificando, eliminando el riesgo asociado a títulos específicos. Cuando lo que tratamos es de pasar de media varianza a rendimiento esperado beta, lo que hacemos es centrarnos en aquella parte del riesgo que no se puede diversificar y que tiene que ver con el movimiento del mercado. Y esta solamente se puede eliminar mediante derivados, instrumentos derivados. Posteriormente, introducimos determinados modelos de valoración de renta variable, todos ellos basados en descuentos de dividendos. Hay diferentes casos, los vais analizando. ¿Qué hacemos además? Además de renta variable, renta fija, introducimos el mercado de derivados. Se explica para qué se utiliza y nos centramos básicamente en tres conceptos. Especulación, cobertura y arbitraje. Especulación es tomar posiciones, apuestas a los mercados utilizando los derivados. Luego, en el e-book se analizan para cada uno de los instrumentos derivados. En segundo lugar, lo que es la cobertura. Emplear derivados para eliminar lo que hemos comentado antes en los modelos de selección de inversiones de renta variable. Lo que es el riesgo sistemático de mercado. Que no se puede eliminar mediante diversificación. Solamente se puede eliminar o no invirtiendo en el mercado correspondiente o cubriéndolo en la proporción que ustedes decidan a través de instrumentos derivados. Se analizan básicamente los tres tipos de derivados más relevantes. Los tipos de interés a plazo. ¿Qué es un FRAN? Se desarrolla básicamente qué es un FRAN. Los tipos de FRAS. FRAS variables y FRAS fijos. Y para qué se utilizan. Posteriormente, nos centramos, sin duda alguna, en el mercado derivado más importante. Que es el de los futuros financieros. Obviamente, en este caso, hay una estandarización de contratos. Hay una cámara de compensación y unos sistemas de depósitos y márgenes. Y definimos qué es el contrato de futuros. Que es un acuerdo intercambiado en una bolsa o mercado organizado. Que va a obligar a las partes a comprar o vender un número de bienes o valores en una ficha futura. Con un precio establecido de antemano. A partir de aquí, analizamos su utilización. En la misma línea que los derivados en líneas generales. Cobertura, especulación y arbitraje. Se desarrollan ampliamente diferentes ejemplos de especulación simple sobre la base, etc. Más allá de lo normal. Y luego, analizamos el arbitraje con dos posiciones básicamente en los mercados de futuros. Las desyecciones posibles entre el precio teórico y el futuro en relación al contado. Y eso nos da dos estrategias generales que se desarrollan. Cass and Carry y Reverse Cass and Carry. Por último, en la parte relativa al mercado de derivados, introducimos las opciones. Son instrumentos de ingeniería financiera que dan al comprador la capacidad de evitar malos resultados y retener el beneficio de los buenos. Tiene derecho pero no obligación a comprar o vender lo que ha acordado a través de la opción. Lo que ocurre es que el comprador de una opción que tiene ese derecho y no la obligación, eso le permite evitar malos resultados, tiene un precio. Y es que va a tener que pagar una prima por esa opción. Y este es el precio en el que incurren los mercados financieros. Obviamente, si tienes derecho y no obligación, tienes capacidad de evitar malos resultados y retener el beneficio en el caso de que se cumplan tus expectativas, a través de este instrumento hay que pagar una prima en torno al valor de lo que es la opción. A partir de aquí se explica la terminología en el mercado de opciones, se analiza también cuál es el valor de la opción a vencimiento y se analiza también cuáles son las variables que influyen en el precio de la opción. Hay una fundamental que es la volatilidad. Dar un precio a la opción implica básicamente darle una volatilidad implícita. A veces, por ejemplo, los mercados financieros tienen comportamientos muy raros. La gente quiere cubrir con opciones riesgos justamente porque el mercado está en turbulencias. Eso implica que va a comprar muy cara la cobertura y que en muchos casos no va a valer la pena. Cuando se quiere cubrir con opciones, posiciones o escenarios adversos, hay que hacerlo en momentos donde la prima sea barata, donde la volatilidad implícita sea baja, cuando el mercado está tranquilo. Pero los mercados son caprichosos y suelen razonar de manera distinta. También analizaremos no el valor de la opción a vencimiento, sino antes del vencimiento. Hay un valor temporal que tiene que ver con el tiempo y depende del tipo de opciones ese valor temporal. Finalmente, nos centramos en los dos últimos mercados que cada día tienen más relevancia. Mercados de divisas. Analizamos conceptos básicos del mercado de divisas, elementales, ¿no? Cómo se cotiza, porque además el mercado de divisas tiene una nomenclatura especial y las cotizaciones del mercado de divisas son caprichosas. Entonces hay que conocer para cada divisa qué tipo de cotización se produce y cómo se presenta en la pantalla. Cuando tenemos una divisa, ¿qué ocurre? Un tipo de cambio que nos da el precio de una moneda expresada en la otra moneda. Y claro, se puede expresar lo que son números de euros por dólar, pero también números de dólares por euro. Bueno, pues veremos también cómo el mercado es caprichoso y para diferentes monedas hay una forma específica de cotización respecto al resto de monedas. Se analizan conceptos adicionales, lo que es el spread bid offer, qué es el bid offer forward, porque luego trataremos de calcular lo que son los forwards a partir del contado de cómo cotiza hoy la divisa en cuestión. Trataremos de ver qué valor o qué precio podemos poner al tipo de cambio dentro de un mes, hoy, dentro de dos meses, hoy, dentro de tres meses, etc. Vamos a hacerlo a través de forward. Aparecen más conceptos como cotizaciones forward en porcentaje, para cotizaciones directas o indirectas, etc. Pero vemos solamente conceptos fundamentales. ¿Qué es un tipo de cambio? ¿Cómo cotizan? ¿Cómo calcular un forward? Nada más. Absolutamente nada más. Finalmente lo que hacemos es una presentación de un mercado cada día más relevante, que es el de materias primas. Hacemos una presentación, definición y una clasificación en función del tipo de materia prima, energética, metales y plásticos, agrícolas y otras. Está desarrollado en el e-book. Y además analizamos cómo se determina el precio de los futuros sobre materias primas. Y algunas observaciones finales, especialmente con la forma de las curvas de cotizar las materias primas. Resumiendo, lo que hacemos es un análisis detallado de los mercados financieros más relevantes. En el de renta fija nos centramos única y exclusivamente en la valoración. En otro módulo posterior veremos cómo se pueden introducir medidas de riesgo para gestionar carteras de renta fija y sobre todo hacer frente a variaciones de tipos de interés. En el tema de renta variable nos centramos en modelos de selección de inversiones, rentabilidad, riesgo, su traslación. En vez de en un gráfico media varianza, trabajaremos también en un gráfico rendimiento esperado beta. Y ahí es el módulo CAPEM. Y posteriormente lo que hacemos es introducir los mercados de derivados. Por un lado los mercados de fras, por otro los mercados de futuros financieros y finalmente las de opciones. Viendo en cada uno de ellos para qué se utilizan. Tres ideas fundamentales, especulación, cobertura y arbitraje. Finalmente acabamos o terminamos con los dos mercados cada día más relevantes. El de divisas es fundamental. Solo nos centramos en conceptos básicos y en ciertas teorías de paridad de tipo de interés y de tipo de cambio, como la paridad adquisitiva para su fijación, cómo se fijan los precios. Y por último introducimos los mercados de materias primas. Cuáles son, qué es, cuáles son y cómo se determina en términos generales el precio sobre el futuro de las materias primas. Porque la materia prima, a diferencia de restos de activos, tiene una casuística particular que lo diferencia en cuanto a la fijación de los precios. Con esto tenemos ampliamente definido una presentación bastante interesante de lo que son todos y cada uno de los mercados financieros internacionales.